Tres películas para ver este fin de semana, en el tornado. En un día inesperado, una bruta lula de tornados irá arrasando con todo a su paso, llevándonos por una frenética travesía en medio de todo el caos de estos mortales y erráticos ciclones. Pero aún así, lo peor está a punto de llegar. Una película de catástrofes que no te puedes perder. Llamas de venganza. Tras someterse a experimentales procedimientos con una potente droga que les dio habilidades sobrehumanas, un padre y su hija que heredó estos poderes se verán obligados a huir de una agencia que busca experimentar con ella, pero quizá hagan que libere todo su poder. Los Crímenes de la Academia. Cuando un detective jubilado deberá desentrañar un macabro misterio, manchado de sangre deberá unirse a un joven cadete, al que el mundo conocería luego como el gran Edgar Allan Poe. Una curiosa película que debes ver. Te animas a verla.